Música Ya nos damos, licencita linda, bendícenos que todo salga bien para que vengamos a visitarte el próximo año Y así sea, un aplauso para la reina que nos permitió venir a cuidar ¡Aquí, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Lukita, Lukita, la, la, la! ¡Porque somos los payasos! ¡Sí, señor! ¡Y nos vamos descontentos! ¡Sí, señor! ¡Porque venimos a visitar a la Virgencita! ¡Sí, señor! ¡Porque todos los payasos! ¡Sí, señor! ¡Porque todos los payasos! ¡Sí, señor!